Oh, ah, ¿dónde está la nena que se va? Van a toa, van a toa, oh, ah, ¿dónde está la nena que se van a toa? Dale, mami, muévelo. Dale, mami, muévelo. ¿Dónde está la nena que se van a toa? Suena mi canción y me pongo bien satamala y quiero darle hasta abajo sin miedo con mi bandida, es que pa' luego es tarde. Ponce la DJ, que ella ya todo el mundo la conoce. Oye, está soltera y quiere roce, pide que la toque, toque, toque. Master Mix. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Ojalá y que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina las tres, pero yo le pagué pa' que siga las diez. Dile al DJ que me ponga la de otro trago, con la que canta sexy que se quede que yo le pago. Y ahora a lo oscuro y sin disimulo, olvidando la pena me la pedí. Y es que esto sigue hasta las seis de la madrugada, donde están las solteras y los que pum. Y aunque de aquí me bote, no me voy hasta mañana. Y si nos vamos es por un hotel todo el fin de semana. Y si nos pare, desde su ventaja y el prisa te sale. Desde la mañana tú y yo somos iguales. Tratando invitarte, pero no, no le sale. No, no le sale. Oh, oh. ¿Dónde están las nenas que se van a tobar? Las que bella, bella, pa' que colaboran. Las que lo toquean como a cien por hora y se mira la hora. Yeah. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga a las diez. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga a las diez. Que se reporten todas las mujeres solteras que sin freno van a janguear. Salí matando con la comida cuy cartera. Si se te olvidó, soy la criminal. Ponte, dale, ponte, nene, que mi jumper a ti te tiene mal. Ponte, dale, ponte, que este booty rompe, no vaya a lucir mal. Ponte, dale, ponte, le detrás y agárrale el pantalón. Que se pute la noche, yo no le voy a dar perdón. Así que ponte la tuya, dale a pie a esta nena. En la disco hay mucho, pero solo tú me llenas. Y yo sé que eso es puro vacilón. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga a las diez. Ojalá que nunca pare el DJ de sonar pa' que siga el baile. Él dice que termina a las tres, pero yo le pagué pa' que siga a las diez. Que estaciona en su vehículo, que el pari no acaba, te lo digo yo. Vamos DJ, repítelo, una sí, una no, una sí, una no. Dale, mami, muévelo, hazte dueñar el terreno. Y ahorita me dueño yo, y te sueno como viernes de estreno. Te la tiro pa' que bailes, pa' que te suelte si no bailes sola. Oh, no, tú no eres, bebé, y no perdona. Free, 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 quitona. Ponce la DJ, ella ya to' el mundo la conoce. Oye, está soltera y quiere roce, quiere que la toque, toque, toque. Mi mente es maldad, bebo pa' recordarte. Y tú que me llamas, pa' que pase a buscarte, quiero darte. Como la última vez que lo hicimos, mami, quiero darte. Yo quiero darte, bebé, quiero darte, bebé. No va a negarte, que bien dura te dé. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Obala y terminemos como la última vez. Que sea quien te enamore y que no me vuelva a ver. The Big Boss. Asesina, yo sé que tú eres mala. Por eso traje cara en contibala. Champeaste en el asato y terminaste en mi cuarto. Porque al final conmigo te resbala. Puta, se la loca, loca, inteligente. Como me conoce, juega con mi mente. Todo el mundo es loco hasta que tiene otro de frente. De nacimiento, una demente. Dale, ponte sucio y por la larga en el suelo. Vamos por un entierro, pero no te velo. Yo soy como un Lambo, te zumba el veneno. Mami, yo te piso y te aplico el freno. Si cariás, tú no, tú no vas a cambiar. A ti te gusta el peligro y así te va a quedar. Tú eres un problema serio. Porque no tienes corazón de esta muerte en el cemeterio. No le hagas caso a los intermedios. Que si es el intermedio, sin cuando contigo me voy a griterio. Tengo junto, mami, todo es bello. Tú sabes que no ronco mucho, pero tengo más que yo. De esa muñata un tranquilo y yo lo sé yo. Cuando suba la nota con tu control, lo que yo te estrello. Ese tipo te tiene aborrecida. Tú dices que estás confundida. Te peleé de noche y te peleé de día. Pero tú eres más soquita porque sigues ahí, mi tía. Yo te voy a dar duro por crecer. Ojalá, pero los pelucidas. Pégate para verte una barriga. Y cuando llegue el otro día, me voy a darse una perdida. No voy a negarte quien bien dura te ve. Puede ser que borracho un día vuelva y te dé. Ojalá y terminemos como la última vez. Que sea quien te enamore y que no la va a ver. Manuel, tú eres una diabla y yo soy un demonio. Yo amo a tu tortito, pero a ti te odio. Díaz del diablo, odio el matrimonio. Pero tu amiga es mi bicho custodio. No me arrepentí, ya no tengo bicho pa' ti. Y en el cuello ahora tengo cien mil. Debe este boté y de ti me pide. Y tengo cien putas, no son 23. Dios mío, perdón. Pero pa' mí ella se murió. Ella me falló. Y mi yo, pero ella se jodió. Los kilos en el jet, las tres cien mil en el porté. Bebe el luchín en mis pies. Mala mujer, te lo voy a volver a meter. No voy a negarte que bien rica te ve. Yo sé que ni borracho yo te meto otra vez. Y ya yo ni me acuerdo de la última vez. Y te lo juro, por mi vida no te vuelva a romper. Eh, eh, eh. Tranquilado. Maliciosa siempre tiene lo que quiere. Su mamá busca cada vez que te conviene. Se pone difícil y su orgullo no hay quien lo frene. Por lo que ven, quizá yo vivía que tú mueres. Y ahora estás bien suelta. Lo trago y me pongo pa' la vuelta. Hacer un pato del diablo me tienta. Jugando con mi mente eres experta. Entre esas piernas tú tienes poder. Por eso sigo aquí aunque pelee. Decirte que no es nubes, no se puede. No voy a negar que la clave la tiene. Pero peleando hasta 50 y 0 lo me viene. Ojalá se repita. Yo quiero una, una probadita. Recordemos, bebecita. Como en la guagua en mis canciones tú la gritas. Como de cartonita. Ese burisote que amerita. Mal, no puedo olvidarte por me besar. Cojo con mi hija llamándote pa' pelear. Ahora si quieres nos vamos en Y para asegurar. Tranquila, ese se muere. Como diga que te va a tocar. Yo no sé, bebé. Recordemos, como es que lo hacíamos. Pero no olvidemos, como nos comíamos, bebé. No voy a negarte que bien dura te dé. Pero sé que ni borracho yo te meto otra vez. Ojalá y terminemos como la última vez. Y te lo juro, por mi vida, no te vuelva a romper. ¡Nexu! ¡Everybody go to the discotec! ¡Hey, Diego! ¡Universidad! ¡Darelo! ¡No, en corrales, lo iluminati, ¿oíte? ¡Sup! ¡Sí! ¡Dra dimensión! ¡Qué, tí! ¡Verdad! ¡Esta vuelve! 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 ¿Cómo te llamas, baby? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party ¿Cómo te llamas, nigga? Desde que te vi supe que eras pa' mí Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista, peteame lo que sea I like you, pum pum, girl Ya vi que estás solita, acompáñame La noche de nosotros, tú lo sabes Que gana me dan, dan, dan De fallarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Ese criminal como lo mueve un delito Tengo que arrestarte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy fatality Vivete la película azotando mi gravity Dale y pone la regla, tiene que obedecer Mami, no tiene pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum, pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista, peteame lo que sea I like you, pum pum, girl Tú quieres candela y yo tengo la vela Llama a 9-11, se está quemando la suela Me daña cuando las palitas, esa me la modela Mami, estás enferma, pero tu show no lo cancela Te llaman a ti, la regla de party Mita esa tunga, tiene ese party Tira tus pasos, no, 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 pares Oh, dale, dale Somos bandidos de la rumba y romance Y son valería y otra vez pa' que lancen Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum, pum, girl Es una asesina, cuando baila quiere que todo el mundo la vea I like you, pum pum, girl Con calma, yo quiero ver como ella nos menea Mueve ese pum, pum, girl Tiene adrenalina y mete la pista, peteame lo que sea I like you, pum pum, girl Con calma, yo no sé, que la me soul me hago bebe You say that me stole me a de ram dancemana Ram it in a dance a luna in a nishana You never know, say that me stole me a de boe shana Take my number of league down flat in a one-cad for a box You say that me yecky, I go reachin' on the top Mama, yo quiero ver como ella lo menea Mueve ese boom boom girl Es una asesina cuando baila, quiere que todo el mundo la vea I like your boom boom girl Mama, you know say that me stole me a go playa I like your boom boom girl Take the man, say that me stole me a go playa I love your boom boom girl Yo busco una nena que se atreva A bailar conmigo to'a la noche Ella es su figura me entrega Rompemos la pista y hasta el que hacemos La noche no acaba, bebé, sol de sol de A la beba linda que se revolte Vamos a hacer lo que tú quieras, a mi manera No te enamores, que esto es pa' que baile La noche no acaba, bebé, sol de sol de A la beba linda que se revolte Vamos a hacer lo que tú quieras, a mi manera No te enamores, que esto es pa' que baile Se apretamos indiquen, indiquen ¿Cuál es la movida pa'l week-end, week-end? Vamos indiquen, indiquen ¿Cuál es la movida pa'l week-end, week-end? Como forma el exor de cuando ella pone su base Después de las trece bájate una botella de base Cuando mueves tú el sonor, que a la demás le baja el rating Prenderte en gasolina, gasta el racing Loca con los shots y su par de pops Viciosa con el reggaeton y no quiero detox Dale pa'l B.A.P. que esto parece un party bus La movida y la dama en vivo y a todos con la olla ¿Qué vamos a hacer? No espere más, quiero verte bañar de mover Cariño, que su despertó es poner la tóxica Cota la pared, no hay código de orden No te prometo pa'l desorden Oh, 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 oh Vamos indiquen, indiquen ¿Cuál es la movida pa'l week-end, week-end? Hasta abajo Vamos indiquen, indiquen ¿Cuál es la movida pa'l week-end, week-end? Desorden La noche no acaba, bebé, se le sorden A la beba linda que se le volte Pa' hacer lo que tú quieras A mi manera No te enamores, que esto es pa' que baile La noche no acaba, bebé, se le sorden A la beba linda que se le volte Pa' hacer lo que tú quieras A mi manera No te enamores, que esto es pa' que baile Quiere vacilar, no quiere comprometerse Dice que se va conmigo, pero que no quiere dejar verse Me hago aguantilla por si la verse Loca porque llegue lo que tiene pa' conmigo amanecerse La vida en la cama, ella me cae en el combate Me agarra la mano y pide que la maltrate Le agarro su pelo y la agarro por la cintura Se me pone ruta Me pesa esta dura, pide que la maltrate Dice que nadie como yo Lo arrebato del saque Me pide que le dé calor, que yo soy el mejor Pide que la maltrate Dice que nadie como yo Lo arrebato del saque Me pide que le dé calor, que yo soy el mejor La noche no acaba, bebé, se le sorden A la beba linda que se le volte A hacer lo que tú quieras A mi manera No te enamores, que esto es pa' que baile La noche no acaba, bebé, se le sorden A la beba linda que se le volte A hacer lo que tú quieras A mi manera No te enamores, que esto es pa' que baile Oh, 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 oh